Dos, tres, cuatro No corran, no corran, no corran Otra vez, el tres Un, dos, tres, cuatro ¿Desde ese? Sí, desde el tres, ¿no? Desde el principio Desde el tres Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¿No? Así que.